Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, si os ha gustado, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, la dinámica que estamos haciendo es que en cinco oraciones, si es eso un poquito más, nos puedas contar un poco acerca de las diferencias que has tenido, experiencias, si te conocemos como jurados, como vamos. Ok, bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que el haber entrado a la organización de Miss Perú en general ha sido un cambio totalmente radical para mí, de todo lo que yo he venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Creo que desde que era muy chiquita me han percibido todo este tema de los certámenes de belleza. Sí lo he tenido mucho en la vida durante mucho tiempo y pienso que ahora es el momento. Y ya habiendo tomado esto como una responsabilidad y como cosas que tenía que hacer en el día de esa mi vida, pienso que es algo maravilloso el haber conectado con tantas chicas, el conocer a tantas personas nuevas, el saber que hay tanta gente detrás, tantos propósitos en una organización, que es algo que te marca, te marca por siempre, te marca de una forma distinta y son cosas que se andan aprendiendo en el camino también. Imaginemos por un segundo que yo nunca en mi vida tenía un televisor en mi casa. ¿Quién sería Luciana Fuster? ¿Cómo me la describirías? Si nunca hubieras tenido un televisor en tu casa, Luciana Fuster es una chica de su casa, es una niña como cualquiera, es una hija para mí ejemplar. Siento que siempre he tenido muy buenos valores, en mi familia me he educado demasiado bien. Soy una persona bastante honesta, bastante sincera, bastante humilde. Y realmente eso es lo que me gusta transmitir, sentir que la gente conecte conmigo, que sepa la esencia que tiene una persona detrás. No necesariamente mostrar ni querer decir, oh, wow, yo soy tal persona, wow, tal otra cosa. Simplemente que sientan lo que eres, porque creo mucho en la vida. Salvemos, Luciana, que has participado en un poco de belleza de mi pequeña, yo te he visto cuando eras una tinta. Cuéntanos qué ha cambiado desde esa niña hasta ahora, porque obviamente eres un personaje público, te dio muchísimas experiencias. Entonces, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo has cambiado? Ay, Dios mío, me voy a quedar corta esta entrevista. Bueno, es un montón. La verdad que desde bien chiquita, sí, mi primer certamen, elísimo del Perú, yo lo gané a los 16 años. Luego me fui a competir a Porto Alegre, a Brasil. Gané el otro certamen a los 17. Y realmente es algo que tú no te imaginas hasta que pasa. Yo creo que aquí, Andrea, y Luciana son testigos de eso. Es algo mágico, es maravilloso. Tú vas con una idea y regresas con otra. Es todo un tema de una preparación. Pienso que a mí me tocó empezar muy chiquita. Yo empecé a trabajar muy niña en la televisión, que era algo que al comienzo de repente lo tomaba como un juego, como una diversión. Y luego me di cuenta que era una responsabilidad. Y a la par, los certamenes de belleza que sí. Pienso que al ser mujeres que representan un país, seas una niña, seas una teen, seas una persona adulta, tienes que tener cierto grado de criterio, cierto grado de entendimiento de muchísimas cosas. Y entonces, ese es el momento en el que te das cuenta. Estoy hecha para esto, realmente quiero esto. Me gusta lo que estoy haciendo o en qué podría mejorar. Y creo que lo que vengo haciendo hasta ahora me demuestra a mí como persona que estoy haciendo. Luciana, tengo años conociéndote. Te he tenido ese gusto. En todo este tiempo que nos conocemos, algo me ha llamado mucho la atención de ti, que es que, dime si me equivoco, que eres como la cabeza de la familia. Sí. O sea, veo que te preocupas demasiado por tu mamá, por tu hermana. ¿Qué te motiva a ser así? Wow. Sí. Es algo que a mí me gusta. Y he aprendido a tomarlo con la seriedad del caso y yo antes me he ponido muy sensible con este tema, pero es la realidad de muchas familias, de muchas personas aquí en el mundo entero, en donde, sí, por cosas de la vida, yo estudié hasta la mitad de mi carrera de comunicación y marketing, y por cosas de la vida empecé a trabajar y tomé otro rumbo, y ahora me doy cuenta que eso era lo que la vida tenía preparada para mí y lo que yo he seguido trabajando para ayudar. No solamente como, ah, bueno, esto me llevó y esto es lo que yo voy a hacer porque me llegó. Yo he seguido preparándome, he seguido trabajando, y es algo que me gusta porque mi mamá, mi hermana, para mí son lo más importante que tengo. Siento que si es que ellas no están bien, yo no sé si ellas la pasan mal, yo probablemente la paso mal. Y es algo muy bonito, el poder ayudar, a mí me gusta en general ayudar a mi familia, a las personas que conozco, a quien pueda. Lucia. El gran, tú andas en Perú, te vas a gustar, te andas en Internacional. Esto es que te quedas, yo viví en Tailandia, es un grupo un gran. ¿Cómo harías? Porque justo con lo que habla el doctor, tu familia, que vemos que eres muy unida y que también eres como el sustento de tu familia, ¿cómo harías con todo esto? ¿Cómo harías? Sí, es toda una responsabilidad, pero yo pienso que tomándolo así, si estoy aquí es por algo, y es que ya yo tengo la cabeza centrada, ya tengo mis ideas claras, y si es que me tocara irme a vivir a Tailandia, a Singapur, a cualquier lugar, yo creo que es porque ya tengo yo un camino de vida hecho, que lo sigo construyendo, que lo sigo formando, y sería maravilloso seguir haciéndolo de la forma en la que vengo, o de repente con lo que me espera más adelante. Entonces, me encantaría, siento que es muy bueno siempre cambiar de aires también, tal vez, es el paso que necesito dar, o si me tocara, algo que todavía no conozco, y me encantaría. Estoy preparada, soy bastante trabajadora, soy bastante determinada, y pienso que cualquier cosa que venga para mí en el camino, es que yo decida hacer, la voy a poder tomar de mejor forma. Luciana, yo particularmente, y la pregunta de los jurados, tengo muchas fortalezas en ti, para ser formada como mi gente, pero si me hubiéramos que hablar de debilidades, ¿cuál consideras que es tu mayor debilidad, y cómo podrías tal vez, manejarla para sacarle a un provecho? así es. Tengo muchas fortalezas, es cierto, tengo debilidades también, mi principal, que no sé si verla como una debilidad, es que soy extremadamente sensible, soy muy, siento mucho, y eso me gusta, en algún momento sí podría ser como ya demasiado, pero, pero sé controlarlo también, entonces digo, no sé, en un caso social, ayudando a alguna familia, o algo así, a mí se me desmorona el corazón, o sea, es como que se me arruga, se me hace chiquito, y pienso que de eso yo, encuentro la forma, de buscar la fortaleza dentro de esa debilidad, no me quedo con la debilidad en sí, sí sé que la tengo, pero intento transformarla. Sabiendo que eres una persona sensible, ese es lo que sueñas, y no hay cosa que quieras, y que no puedas lograr, si tú realmente quieres algo, lo vas a lograr, es verdad, que ser una persona conocida, hay también en cualquier lugar del mundo, siempre va a tener críticas, y va a tener comentarios positivos, lo importante es saber, quién es uno a trabajar para ti, trabajar en ti, esforzarte, y seguir avanzando, una persona no se define, por lo que escucha del resto, una persona no se define, por lo que te van diciendo, imagínate, es como ir a la bodega del cine, que a la gente no le gusta tu ropa, y regresarte a tu casa a cambiarte, porque a la gente no le gusta tu ropa, entonces, yo pienso que es así, de cada cosa se aprende, sí, o evidentemente soy humana, en algún momento me he equivocado, se aprende de las cosas, que uno se ve equivocando, se trata de no caer en lo mismo, y seguir avanzando, y cada vez más fuerte, y si te caes 11 veces, te paras 12, y sigues avanzando, porque la vida es así, es un constante aprendizaje. ¿Cómo está tu nivel de inglés? ¿Mi nivel de inglés? Bien, bien, yo te puedo decir ahora, si justamente les estaba contando, en el live que estábamos haciendo, yo del colegio he tenido mi inglés intermedio, les puedo decir que sí, me faltaba un poquito, en el tema del vocabulario, la pronunciación, pero con las clases que hemos estado tomando, he mejorado full, ahora sí estoy recontratudida, y de verdad que sí, estoy feliz, feliz, feliz con el conocimiento. Gracias. Gracias.